Ven, te cuento de una vez, yo te pruebo mi talento en un, dos, tres. Para la vega, yo me iré, aunque a Riquito le cause mucho estrés. Si tú quieres, yo te lavo, si tú quieres, yo te placho y trapero sin parar. Si no quieres, quien te cuide, no, muchacho, tú me dices ya arreglar. Yo trabajo bien, no, si ni siquiera tú me tienes, tú me tienes que pagar. Yo brinco aquí y limpia acá, y limpia allá. El jaleo se formó con la bomba y también el chiqui. ¡Fum, fum, 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 fum! Para la próxima faceta, nos vamos para la vega, firmado o contratado. ¡Gol! 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 ¡Gol!